Hola que tal mi gente, bienvenidos a Dash & Echo Show Mi gente, perdonen un sonidito que hay por ahí, la silla se me está destruyendo Bueno señores, lo primero que me gustaría decirles es Que a todos esos fanáticos de Dimash que me han seguido en el canal Discúlpenme que no he podido subir video o que no subí video este domingo Porque todos los domingos subo video de Dimash Pero se está complicando mucho esto de Dimash Porque parece que está teniendo tanta demanda Y que la gente lo está consumiendo tanto que están protegiendo las canciones que él canta Los videos donde él sale Entonces yo dije, cóntrale, cada vez que hago un video es copyright, copyright, copyright Problema, problema, problema Pero me he dado cuenta que en donde yo estoy en Perú Protege mucho el derecho de autor Lo que se me ocurrió fue hacer una reacción de otra reacción Voy a dejar la opinión de la persona que está reaccionando a Dimash Pero yo voy a decir la mía también Para que busquen su canal, esta chica se llama Rincón de Karol Una flor de loto Ya promete, ya promete el video Se ve espectacular esta flor de loto Es más, me hace acordar a la película de Avatar por los colores y todo eso Es chino la canción Wow, me encantan los colores Me encanta todo Como dice la chica, Karol Será chino, que está cantando en chino Es espectacular Me encanta demasiado señores En mi país, República Dominicana Cuando hacen los carnavales Hay muchas personas que se visten así Como colorido Y se ve súper parecido Bueno, bueno, ya viene el cambio Ya saben que Dimash nos sorprende Cambia mucho durante la canción Me gusta lo que dice Karol Siempre ustedes saben que yo digo lo mismo Que Dimash, hay personas que lo ven por primera vez Y Dimash canta, empieza siempre mayormente despacio Y luego te sorprende con algo diferente Y eso es sorprendente cada vez que él hace eso No esperaba esto Me encanta esta cultura Duro Pal, 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 baby Man, ría Go, shine, yo, bail Ram, 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 pa Somos una bela, 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 bela Wow Empezamos fuerte Ya empezamos fuerte Como, como Empezamos duro, duro, duro Como siempre Wow Ese movimiento de las manos Que hace Juega mucho él con su cuerpo Bárbaro Dimash Señores, les voy a decir algo Yo no sé Miren, yo le llamo a esta camisita La camisita de Dimash Y ustedes dirán ¿Por qué? En primer lugar Con esta camisita Fue que yo hice mi primera reacción de Dimash En segundo lugar Cada vez que yo me pongo Esta camisita Para reaccionar a Dimash Siempre las reacciones me salen bien No sé por qué No me da copyright No me da nada de eso Me salen perfectas Entonces Díganme ustedes en los comentarios Si quieren que yo me ponga Esta camisita siempre Cada vez que reacciono a Dimash Para que Para tener buena suerte Me encanta A mí también A mí también A mí también me encanta ¡Guau! ¡Qué bonita la chica que está haciendo La chica que está haciendo como todo eso Con las manos Esa bailarina Muy bonita ¡Opera! ¡Guau! ¡Ay! Pero se corta enseguida Va dejado ahí con la miel en los labios Quería más El vídeo se ha cortado Espectacular mi gente Como siempre Dimash rompiendo Esta canción muy bella Como siempre Dimash elevándote A otro nivel con su voz Ultra, 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 ultra Mega increíble Como dije al principio mi gente La chica se llama Rincón de Carol Si ustedes quieren ir a ver sus reacciones Yo simplemente puse ahí reacciones de Dimash Para buscar en qué canción reaccionar Y le encontré a ella y dije Déjame en tres de vídeo Creo que tenemos Dimash para rato Porque hay cantantes que son de moda Que suenan un año, dos años y se desaparecen Creo que Dimash seguirá dando de qué hablar Por muchos años Y todas las deers, toda la gente Sigan apoyándolo porque está durísimo Como dicen en mi país Mi gente suscríbete, dale me gusta Activa la campanita de notificaciones Y esto es Dash en el Cold Show Chau! 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 Gracias.